En la parroquia de Sibalse se aprovechará el semáforo epidemiológico verde para conmemorar la Semana Santa de manera presencial, incluyendo el viacrucis viviente, confirmó el párroco José Luis de Eguan, y afirmó que la pandemia no ha mermado la fe, pero muchos prefieren vivirla desde casa por el temor a contagiarse de COVID-19. Recaigó que se seguirán los aforos y protocolos sanitarios que establece la Secretaría de Salud para no poner en riesgo a la comunidad y mucho menos a quienes participen en la representación. Y vamos a lanzarnos a hacer, no los viacrucis de años anteriores, con todo el, con toda la armazón bonita, pero sí vamos a hacer, lo menos yo tengo en mente, si seguimos en verde, hacer un viacrucis pues limitado ante la gente, vamos a trabajar toda la Semana Santa, desde el domingo con el Ramos, la gente vive una fe, pero ya más en la casa, o sea podemos decir, la participación en los templos sí, como que la gente tiene ese temor de salir y contagiarse.